Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a otro video En este instante voy a estar en directo abajo en la descripción tienen el link Y hoy les voy a traer toda la temporada número 6 en 3 minutos Solamente les voy a pedir que compartan este hermoso video y den un likeazo Arrancamos con el pase de temporada, ya sabemos que vamos a tener entonces 4 nuevos personajes En este caso una imponente Rafe, un nuevo Reyes, Ethan que ya lo conocíamos Y una hermosísima Sofía que en menos de 6 meses pasó de 12 años a 30 Dentro de las armas vamos a tener una nueva Locus, una Jack 12, una Mengo War, una Chikon Y una KSP 45 que llega al universo de Codmobile a pelear el top de las armas menos utilizadas Mi momento ha llegado En cuanto a la ruleta vamos a contar con Kryptis ¿Cómo se pronuncia esta mierda? Kryptis, Kryptis Nicto, regresa por doceava oportunidad a una ruleta Sí, que me aman Stitch, y no este, no, 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 este de aquí Nix, que pasó de ser una rusa suculenta con un pedazo de culo enorme a esto Que no te voy a llorar así, que no te voy a llorar Y no nos olvidemos de la alias legendaria La mayoría de ellos van a ser pagos a través de nuevas ruletas, ruletas recicladas, ruletas creadas por Tigris Ruletas creadas por ellos, cajas, ruletas, cajas, ruletas de lote, lote, ruleta Y también, evidentemente, algunos pocos van a venir de una manera gratuita Por ejemplo, esta Vivian que se pintó el pelo asqueroso Personaje gratuito de desafío por rompecabeza Personaje gratuito de ruleta de publicidad Personaje gratuito a través de evento de temporada Personaje gratuito a través de la tienda de créditos Personaje gratuito a través de las cajas de la tienda de créditos Y de nuevo, la Vivian gratis A nivel de valor rural tenemos los aviones Y ey, ey, observen como se hace ¡Toma! No rido que manejar a Yuri es demasiado difícil ¿El primero? No, le pegué nada más Y ahí está como se manejan los aviones También le voy a estar dejando un par de imágenes con los cambios de balance Obviamente le voy a dejar las principales 4 cajas que vamos a tener para la próxima temporada ya filtradas Y ahora todos los emotes cortesía de Cosmoven News Obviamente no te vayas a entusiasmar Al igual que todas las temporadas Todos los emotes que te venden en pantalla son pagos Salvo unos poquitísimos que saldrán en cajas Y que seguramente no vas a obtener Así que no te ilusiones Pero ey, si giras la ruleta Alguno de estos puede ser tuyo ¡Claro que sí! Por supuesto no nos olvidemos del mapa multijugador Favela Que va a estar siendo incorporado para esta temporada Y una pistola secundaria Y ey, ¿qué opinan de este skin del Goliath que trae la Ailas Legendaria? ¡No olviden compartir si les gustó! ¡No olviden! ¡Pulgarizar el botón de like! Y nos vemos en el siguiente video familia ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!